¡Suscríbete al canal! Hoy llueve en Canarias, que lleva una temporada que no llovía, pero salvo ahí y en una parte de Canarias, en la parte oeste, la verdad es que cielos rasos, despejados, temperaturas parecidas, bueno, incluso mejores. En Madrid nos vamos a 20, 21 grados, mañana 21 grados de máxima, ya temperatura de paseo. Tranquilo que febrero y yo es loco y aquí a ocho días estaremos diluviando. Pero en fin, de momento, temperaturas altas en unos sitios y muy bajas en el interior. La máxima, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados y la mínima en Soria, que recoge el testigo de Teruel, 6 bajo cero. Yo, sin agraviar, a nuestra capital tan querida, donde yo pasé siete años maravillosos estudiando el bachillerato, eso que cuentan de los internados y tal. Mi internado fue fantástico. En el Frente Juventudes, que éramos donde íbamos los pobres, donde iban los becarios, tratados como príncipes. En el San Pablo, fíjate, fíjate cómo éramos en Teruel, Sara, que éramos autogestionarios. Al cumplir los 17 años, a mí me hicieron jefe de estudios. Yo era el jefe de estudios. Y era una cosita así, ahora con la misma, eso que ahora. O sea, lo llevábamos nosotros. O sea, Teruel, adoro Teruel. Tengo todo el reconocimiento del mundo. Ahora bien, que en Teruel hace más frío que en mi pueblo, eso no. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que yo veo todos los días y algo está pasando. Es que todos los días hace más frío en Teruel que en Orihuela, el Terminal. Ni les cuento. Y hay 600 metros de altitud de diferencia. Pero es que Griegos está a 1700 y no alcanza la capital. Pero, hombre, está a 900 Teruel. Algo ha pasado. Y yo sé lo que ha pasado, porque ya pasó en León. ¿Dónde han puesto el termómetro? Es que eso hunde el turismo, porque la gente piensa que hace demasiado frío en Teruel capital. Cosa que no es verdad. Si te tapas, hace un tiempo estupendo. Y entonces se larga y ya se va a Valencia, pues estamos a una hora. Dice, no, mira, nos quedaríamos. Parece un frío horroroso. Vamos a Valencia. Adiós turismo. Muy mal. Muy mal. Y Soria va por el mismo camino hoy. 6 bajo cero. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que está pasando, no solo en el gobierno. Es un gobierno de despotas y de cretinos y de malvados. Y de tontas hasta almorzar. Luego en la República iremos, porque esto ya es un yacimiento inagotable. O sea, lo de Río Tinto, a lo lado de la tontera de este gobierno de tontacos, como dicen popularmente, bueno, eso es un agujerito, Río Tinto. Hombre, pero Río Tinto, menuda mina, 3.000 años, sí, sí. Pues lo que les diga. O sea, no cabe, no es que no quepa un tonto más, es que no hay un centímetro que no sea de estupidez en este gobierno. Ahora bien, los que deberían oponerse al gobierno. Bueno, acabamos de ver, hoy hay una entrevista larga con Yoko Mendi. Porque ya no es Gala Mendi, es Yoko, de Johnny Yoko. Bueno, en realidad Yoko es Yolanda, Yoko Landa. Y este es Yoko Mendi. Bueno, estamos a una, todos a una con la reforma laboral. Eso es falso. Eso es falso porque vimos al Sánchez Libre, que no es santo de mi devoción, ni él ni su hermano, pero dijeron que estaban en contra. A una no, será a media. Pero luego además, es que el colmo, es que olvidan algo fundamental. El otro día lo recordaba, y lo cito porque fue un artículo redondo, Lorenzo Bernardo de Quirós en el diario El Mundo. Un proyecto que establece el co-gobierno, la co-dirección en las empresas, entre el propietario y los sindicatos, y los convenios del sector, no puede jamás ser apoyado por la patronal, ni por supuesto por ningún partido que se diga remotamente liberal. ¿En qué queda la propiedad si tienes que admitir a un comisario sindical? En nada. Volver a los convenios del sector es la ruina. El éxito de la reforma laboral, de la que ya abjura hasta Fátima Báñez, ahora corrompida por Yoko Mendi, y claro, está con la COE, pues ella, como le paga la COE, lo que diga la COE. Esta vergüenza, las declaraciones que hizo el otro día, de vergüenza. Pero lo fundamental, los convenios del sector son intolerables. Los convenios son de empresa. ¿Cómo puede apoyar la patronal un convenio que no sea de empresa? Pues lo apoya. ¿Cómo puede apoyar la patronal un protectorado de comisiones obreras sobre las empresas? Pues lo está apoyando. ¿Cómo puede apoyar la patronal lo que en la práctica es la copropiedad de la empresa? Porque la propiedad la tiene que repartir, la gestión, con los sindicatos. Pues la apoya. Entonces, claro, si la patronal no defiende a las empresas, pues ¿quién la va a defender? Nosotros, porque defendemos la propiedad. Pero ¿cómo es posible caer tan bajo que eso de que es la misma reforma que de Fátima Áñez? ¡Mentira! ¡Mentira! Lo avasen los convenios. ¿Cómo va a ser lo mismo un convenio de empresa en el que la empresa, según gane o pierda, pues naturalmente el empresario y el trabajador llegan a un acuerdo? Aquí hemos tenido años malos y nos hemos bajado el 20% del sueldo todos. Dando por mí, como es lógico. Tenemos que tener un guarda de sueldo. Al lado de lo que cobraba en la COPE, nada, pero a cambio he salvado mi alma. Bien, pero ¿en una empresa eso se puede hacer? Aquí hemos podido pactar que esto, si no, había que cerrar. Y dos años estuvimos cobrando 20% menos y salvamos la empresa. Pero ¿eso se puede hacer en una empresa, en un sector? No. Yo no puedo pactar en el sector de la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque vete tú a saber lo que están haciendo los de Antena 3. Ayer vi un acuerdo que es un robo. Es un robo al mercado. Del BBVA, banco turco y de Villarejo, que creo, digo creo, que preside Carlos Torres. Firman un acuerdo en exclusiva, en exclusiva. Un banco que se supone que es para todos, con el grupo A3 Media La Sexta. O sea, con los comunistas, con tres capas de calzoncillos, en exclusiva. Es decir, que los que oigan una radio, vean una televisión, que no sea la banda de A3 Media La Sexta, que es una banda, pues el BBVA no se dirige a ellos. Dice, bueno, pero ese banco no era de todos, si serían tiempos de FG con Carlos Torres, ya no. Dice, pero bueno, es que están locos. No, es la corrupción. Es la corrupción. ¿Por qué? Pues hombre, porque con el grupo A3 Media, que tiene mucho dinero, llegarán a un acuerdo. Yo te doy la exclusiva de la publicidad del BBVA y a cambio, pues tú me das una parte de tal y nos entendemos. Pues claro, normal, lo típico. Y a eso le llaman al acuerdo de salud financiera. Salud financiera. O sea, que la gente que oye radio ya puede cerrar su cuenta en el BBVA. Pero es que la gente que no oiga Onda Cero, también. O sea, en la COPE también, porque creo que les van a quitar una cosita que tenían por la tarde, la SER fuera. Pero esa gente no tiene cuentas en el BBVA. Sí, y entonces, la corrupción. En los estamentos intermedios del capitalismo español se ha instalado la corrupción. Lo de Garamendi es pura corrupción, porque viven del dinero que les da el gobierno. Lo de Fátima Bañez es pura corrupción, porque vive del dinero de la fundación, de la COE, que vive del dinero que le da el gobierno. Bueno, el BBVA no tiene más explicación que tiene un CEO turco que querrá hundir el viejo país cristiano que les derrotó en Lepanto. Es que no cabe un tonto más. Pero estamos en lo mismo. Si la gente que tiene propiedad no defiende su propiedad en España, ¿qué es lo que va a pasar? Porque nos vamos todos a Argentina. Pero esto pasa con la ley de la reforma laboral y la ley de la vivienda, que son lo mismo. Es un ataque a la propiedad. ¿De qué te sirve esforzarte a ahorrar, invertir, tener una idea, conseguir una plantilla, hacer un equipo directivo, que eso cuesta mucho, y a lo largo de los años cohesionar un proyecto, ir al mercado, empezar a ganar dinero, repartirlo, contratar, a veces despedir, contratar, ir a más. ¿De qué te sirve? Si luego resulta que viene uno de comisiones obreras que no ha trabajado en su puñetera vida y te dice, ah, no, 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 esa puerta tiene que ser el doble grande. ¿Para qué? Porque sí. Ordenanzas laborales. Un vago que no ha trabajado en su puñetera y esquerosa vida. Eso es la reforma laboral. La ley de vivienda que cantaron ayer es una vergüenza en contra de los jueces. Tres inútiles, las tres desgracias aparecieron allí. La Belarra, la Sánchez y la Rodríguez Flaflas. Pero, pero, un número montaron. Estos no hacen leyes, las proclaman. Votar en las cortes, ya compraremos luego los votos. Si es que ahí están en venta. Ya está Ciudadanos para apoyar. Ciudadanos se llama un partido liberal. Apoyando los convenios del sector. Y las narices, meter las narices de los sindicatos en las empresas. Eso es liberal. Ir contra la propiedad privada en las empresas. Bueno, pues en esas estamos. El gobierno apuesta por la vía Bolaños y la opción de Ciudadanos para sacar adelante esa reforma laboral que llega mañana al Congreso. El fracaso en la negociación de Yolanda Díaz con sus socios independentistas de la Esquerra propiciaba el anuncio. De acuerdo al que también se suma, Teruel existe, el partido regionalista de Cantabria, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Compromís y Más País. La negociación no ha finalizado y, por ejemplo, está por ver qué decisión toma Unión del Puro Navarro. La vicepresidenta y ministra de Empleo presiona a Esquerra. La escuchamos junto a Edmundo Bal, Valdobí de Compromís y Echenique. No me distraigo. Los que voten no a esa reforma laboral están diciéndole sí al marco de relaciones laborales diseñado por el Partido Popular. Vigamos en que el jueves el empleo de los españoles y gracias a Ciudadanos salve esta bola de partido. Ante el dilema de quedarnos con la reforma de Rajoy, preferimos avanzar. Esperamos que en estas horas que quedan de negociación hasta el día jueves se pueda concitar el apoyo de los grupos de la investidura, de los grupos de los presupuestos, de nuestros socios catalanes y vascos. Estamos mocosos esta temporada, ¿eh, Cheminga? Tú, lo que tienes que hacer es pagar a la seguridad social. De volver algo de lo mucho que te hemos dado. Y una vez devuelto, vuélvete a Rosario. Hace muchísima falta tu apoyo allí. Aquí ya no hay problema. Ya no te apures que yo comendo y hace tu trabajo. Y lo hace mejor. Además se explica mucho mejor. Sin mocos. Ahora es letal. ¿Y Teruel existe? O sea, el pequeño empresario de Teruel va a hacer convenios de sector. Con los de Bilbao. O sea, este, el Teruel Alpiste, este es lo que apoya. Teruel, que no puede tener grandes empresas y que tiene pequeñas empresas, convenios de sector. Pero, ¿saben lo que son convenios de sector el petardo este? Los convenios de sector es la ruina de la empresa particular, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Es el desastre. Es que te imponen un corsé de salarios que a veces puedes pagar y a veces no. A veces podrías pagar más. Y otras veces no puedes pagar. Y a veces es que no puedes pagar y tienes que pagar menos. Depende de cómo vaya el mercado. En los convenios de sector no. Todo el sector industrial, todo el sector agrario, si dejan algo. El ganadero, todo. Y también en la reforma laboral, ahí van las macrorganjas. No crean ustedes que no van a meter la cuchara verde. Y eso lo vota el tío de Teruel. Y eso lo apoya la COE. Y eso lo apoya Ciudadanos. Dice que se va a salvar el empleo. ¿Qué empleo, Edmundo? El tuyo. El tuyo al lado de Inés, hasta que os echen de una vez. Pero tú te das cuenta de lo que estás apoyando. Si es que no lo saben. Bueno, lo que sí saben es cómo hacer propaganda. Antes recordaba que este es el estilo de Garzón. Que ahora la garzona, pues hace lo mismo. Monta un gran espectáculo. Una causa general contra algo que le resulte a él. A él, ahora a ella, pero que es él. El salvador del narco, beneficioso. Él intentó la causa general contra el franquismo. Un régimen de 37 años en el poder. Contra el franquismo, casi nada. Y lo primero pidió, ya lo echaron, por prevaricación, el acta de defunción de Franco. Era el único que no se había enterado de que Franco había muerto. Pues eso son mamarrachos. Mamarrachos logreros. Ahora esta la emprende, la garzona, la emprende contra la iglesia. No es que no lo merezca la iglesia. Viene luego Maruenda a la tertulia. Hoy escriben la razón una cosa. Le decían, esto es lo que ha sembrado el papa. Y los obispos, esto es lo que recogen. Yo lo dije, cuando vi a Bolaños, y estaba así en Barrio Canal, creía que... No conocéis a Bolaños. No conocéis a Bolaños. Bolaños es un tío muy amado, un tío oculto. Es un sectario de catón. Es un socialista patológico. Odia a la iglesia. Pero no lo habéis visto en la tumba de Franco. Pero vamos a ver. ¿Quién salvó a los católicos en España en la guerra? Franco. ¿Qué hicieron los obispos para impedir que saquearan su tumba? Nada. ¿Qué hizo el papa a apoyarlo? Pues un papa que odia a España. Dice que a España no viene, que a lo mejor va a Santiago. Centenario de Santa Teresa, él no viene. ¿Qué odia a España? Que es la que ha llevado el catolicismo a todo el mundo. Si en España se habría extinguido. El catolicismo en el mundo es Iberoamérica. Más la pederastia norteamericana, que es la que pone de papa al peronista este. A Francisco. No dejan de hacer películas, Roures y compañía. El papa rojo, el papa de los pobres, el papa que crea pobres. El otro día hizo un discurso a favor de los impuestos altos. ¿Cómo se nota que no pagó impuestos en su asquerosa vida? ¿Os impuestos altos a quién benefician? ¿Al Estado? No, hombre, no. Benefician a la oligarquía que se ha apoderado del Estado. Él viene de Argentina. Benefician a los peronistas, la banda de los Kirchner. Su amiga, Cristina Kirchner, la asesina de Nisman. Ayer, lo he repetido antes porque nos siguen muchos argentinos. Ayer zarpó el barco de Argentina hacia el comunismo. Porque ayer, además de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia, Máximo Kirchner, que va a ser el candidato en dos años, ya dijo que rompía con el FMI, ha renunciado a presidir la bancada del gobierno, ha dejado solo al Albertiter este que tienen, que es un mongoloide lamentable, porque encima va de listo, tonto hasta almorzar y después todo el día. Pero, ¿quién manda allí? La malvada, maléfica, a Kirchner. Y que pone a su principito, que va a ser el candidato para heredar a la madre y al padre. Dinastías peronistas. ¿Pero qué ha hecho? Un discurso comunista. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa de Argentina para los peronistas que mandan en la calle es Venezuela. O sea, ya no es una cosa híbrida. No, 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 es directamente la dictadura. Y faltan dos años para eso. Esto en España, vamos por el mismo camino. La ley de vivienda, la reforma laboral, la campaña contra la iglesia va a lo mismo. A minar las bases de lo que ha sido la derecha y la nación históricamente. Si le quitas la religión, te dieron los curvas dimitiendo a los obispos. Le quitas la propiedad, le quitas la libertad que te queda del país. Nada. Las escuelas que ya te adoctrinan. Pero lo de Dolores Delgado, con lo de la iglesia, como si la iglesia fuera una persona. Bueno, pues esto es una cosa terrible para la iglesia. Porque ya con esto los ponen contra la pared. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que Dolores Delgado pretende mejorar su imagen ante la opinión pública y también la del gobierno impulsando la investigación sobre los delitos de pederastia cometidos por religiosos españoles. Una investigación paralela que no puede hacerse cuando los casos ya están abiertos en otros juzgados. Isabel Rodríguez, Edmundo Bali y Espinosa de los Monteros. Estamos comprometidos con las víctimas y lo vamos a hacer. Estamos estudiando con absoluta determinación todas las fórmulas posibles para hacerlo de la mejor manera. De la mejor manera que permita que se esclarezcan los hechos, que se repare el dolor de las víctimas y sobre todo impedir que esto vuelva a ocurrir. Se trata de un asunto de interés público que los ciudadanos tienen derecho a conocer y que las víctimas tienen derecho a ser oídas. Abominamos de todos los casos de abusos sexuales y más aún cuando se producen con menores y más aún cuando los perpetran personas que tenían la confianza de esos menores y de sus familias. Y como padre me repugna. Los abusos de las niñas que se han producido bajo tutela pública no nos da igual que sean en Baleares que en Baleares que en Madrid. Sí, todos. Condenamos, por supuesto, todos los abusos de niños que se hayan podido producir en la Iglesia y que ahora unos quieren utilizar para tapar los anteriores. Pero mira que normalmente está bien, Iván. Aquí se han equivocado por completo. Esto no va de proteger a los menores. Esto es una causa contra el catolicismo que es uno de los nervios históricos de España y contra una institución corrompida pero lo de menos es por la pederastia. Es por el dinero. Es por la crucecita. La Iglesia se corrompió por el Vaticano II y por el dinero. Entregaron la educación a cambio de la concertación que era renunciar a su ideario con tal de tener asegurada la pasta. Resultado, vas a cualquier colegio de tal y son profesores de comisiones obreras mal pagados. Todos con las bolitas y todos rojos. Pero si es que empieza el Papa por ir contra la propiedad privada que es la libertad. Pues si es que no se sabe en el dogma. Pues si es que no saben quién es Santo Tomás de Aquino. No digo ya Santa Teresa que eso les pilla muy lejos. Se equivoca por completo la derecha. El mundo vale es que ya viene equivocado de casa. Está absolutamente para allá. Dice que las víctimas sean oídas. Ah, pero es que hasta ahora las víctimas no eran oídas. Iba una víctima a un juzgado y le preguntaban ¿pero de ti ha abusado un cura? Sí, entonces no te escuchamos. ¿Eso ha sucedido alguna vez? Nunca. Entonces, ¿qué es? El rollo es seguirle la corriente a la izquierda no atravesar y darle la contraria. Vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer la izquierda es echar a Dolores Delgado después de Mónica a otra. Pero si quieren, a la vez. Dolores Delgado, siendo fiscal en ejercicio la hemos escuchado con las cloacas de su pareja, el abogado del narco Villarejo, el gordo, Jack y todo el AMPA policial diciendo que ella ha visto a jueces y fiscales del Supremo yendo de menores en Colombia y siendo fiscal en ejercicio y era su obligación denunciarlo no lo hizo. Y nadie se ha acordado de esto. Que no se acuerde de Mundo Val es normal, pero Iván hay que acordarse. Yo como padre, yo como padre y yo como abuelo. O sea, déjate que esto es una operación distinta. Recordemos, Dolores Delgado protegiendo menoreros para chantajearlos porque le está diciendo Villarejo que él tiene unos prostíbulos para chantajear empresarios. Información vaginal y dice ella, éxito asegurado. Y este es el momento en que Dolores Delgado habla de las menores y de los jueces a los que chantajear. Menores de edad dice la garzona. Menores de edad. Y cuando los vemos explican camareras del hotel que nos... Y no lo denunció. Y no lo denunció. Y esta tía va a encabezar una investigación mejor dicho Garzón va a utilizar esta tía para encabezar una... Garzón. La corrupción. El abogado del narco. El cárcel de los soles. El del pollo Carvajal. El de Alex Saab. El de la Delci Rodríguez. El de las maletas. O sea, esto, lo más corrupto del mundo va a encabezar una lucha contra la corrupción en la iglesia. Hombre, la corrupción en la iglesia está en el Vaticano. Y por supuesto en los obispos españoles. Lo de españoles, perdón, porque la mayoría no merecen ese nombre. Dirigidos, además, por el ahora separatista catalán nacido en Teluel. que ya es el colmo. Pero acabamos de escuchar a Dolores Delgado diciendo, menores de edad. No sé cómo lo sabe. Debían de ser muy menores. Porque, ¿cómo sabes en Colombia que son menores de edad? Muy menores tienen que ser. Yo no distingo con facilidad una de 15 y una de 22, sinceramente. Ella, a lo mejor tiene mejor ojo que yo. Pero ella dice que eran menores de edad y que luego disimularon que si eran camareras y tal. Y no lo denunció. Y esta tía, que si fuera verdad es cómplice de un delito de pederastia, esta es la que va a dirigir la investigación. ¿Y por qué la oposición no se fija en esto? ¿Por qué cuando apuntas a la luna se fijan en el dedo? En fin, me voy a la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos con Santiago González. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. A ver. Pues mira, contaba Sala 7 que en lo tocante a vivienda en Moscú, en una vivienda de 60 metros cuadrados, se encajaba a cuatro familias. A veces cinco. No sé si la tenías en la cabeza, pero hay una anécdota de Billy Bilder que reproduce puntillosamente esto. El apartamento, recuerdas esa grandísima película, contaba la historia de Jack Lemmon, un chupatís que progresaba en su empresa a base de prestar su apartamento a sus jefes para sus esparcimientos sexuales. Después del éxito que tuvo en Berlín Oriental la película, lo invitaron a un coloquio en el que dijeron que había reflejado fielmente la decadencia de Occidente. Bilder respondió que lo que allí se veía podía haber ocurrido en Roma, París o Londres, pero nunca en Moscú. Grandes aplausos. Y él rebato, esto no podía haber sucedido en Moscú porque en cada apartamento como el de mi película viven 10 familias. Es que es así. ¿Qué época en que los directores de cine sabían lo que defendían? Sí, bueno. No como Almodóvar. O sea... Es que es otro nivel. Sí. Es otro nivel. Bueno, Ignacio de Pano reproducía un titular del mundo, Emancipación Nacional en ESO. Los alumnos catalanes estudiaban la resistencia a la opresión y ella preguntaba Gobierno de España ¿lo vais a tolerar? Es así me la sé. La respuesta es sí, querida Ignacia. Xavier Pericay se pregunta por qué Irene Montero no nos representa en Eurovisión. No solo del tipo, sino que además así fanjaríamos el debate. Zero points. Eso es. La única que puede ganarte Eurovisión es Ayuso. Se presenta y gana. No sé cómo. Bueno, lo último es corriendo en el Jarama. Ahora es piloto. Tú lo has visto con el mono rojo. Llega a Eurovisión, se quita el mono y gana. Sí, sí. Y con el mono puesto. También, lo que sea, estamos en racha. Bueno, y ya imagínate un dúo en plan Pimpinela entre ella y Nadal. O sea... Pensaba en Macarena, pero vale, me vale la rar también. También, también. Bueno, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una perfecta síntesis de la estupidez y la vileza. En el pasado mes de enero se han producido en su país cuatro asesinatos de periodistas. Uno por semana. Y va este tipo y tras el cuarto califica a los periodistas de mercenarios. Los matan y el presidente justifica el crimen. Irene Pardo de Vera, compendio de ignorancias, colgaba en Twitter la siguiente noticia sobre lo mismo. Matan a balazos a Roberto Toledo en Michoacán, cuarto periodista asesinado en México en 2022. Investigaba corrupción política y estaba amenazado. El objetivo de la narcopolítica es el mismo que el de los neofascismos. Callar a la prensa. Parker explicaba el tema. Es maravilloso como oíla a esta mujer. Denuncia el asesinato de un periodista en México y lo ilustra con la foto de Abascal. Oye, ¿qué tiene el asparo de Vera? Yo no sé qué pasa. Hay apellidos que nos marcan de por vida. Sí, sí. Pero es que de los cuatro últimos asesinados, dos habían pedido personalmente ayuda y protección a López Obrador y les insultó con el cuerpo todavía caliente del último. Les llamó mercenarios. Sí, señor. Mercenarios. Como si él fuera otra cosa. López Obrador sí que es mercenario. Sí. Bueno, Alberto Prieto decía en Twitter es más probable que Sánchez gane las próximas elecciones con una victoria a lo Antonio Costa a que lo haga casado con una victoria a lo Ayuso. Lo realmente difícil es saber si esto es mérito del primero o de mérito del segundo. Bueno, tenemos otro pájaro muy notable. Se llama Alfonso Godal y es vicepresidente de la fundación del Barça. Es un candidato a podio con mucho, mucho mérito. Y es el íntimo, el íntimo de la porta. La mano derecha de la porta es este Jodal o como sea. Sí, Jodal. Sí, bueno, yo le llamo Jodal porque si a Nadal le llaman a vida pues yo le llamo Jodal. Y no le digo Jodío porque lo ascendería. Porque este merece podio en la República de los Tontos porque es que su cara serrana lo va diciendo por donde va. Pero no se conforma con eso y da testimonio. como este. Rafael Navidad me ha dado angustia desde el primer día. Le meto en el mismo saco que la Roja el Real Madrid Alfonso Alonso y todo lo que... Fernando, Fernando Alonso. Alfonso Alonso está con Pepiño. Me han dicho que ya está a punto de comprar el Banco de España. Mira. Este es Fernando. El que le da, le tiene manías a Fernando. Alfonso Alonso seguro que es socio. Fernando, Fernando he dicho, ¿no? No, no, le has dicho Alfonso y claro, es que ando con un ojo. Se me ha... No me extraña, no me extraña. Es que ¿quién iba a pensar que la mano derecha de Soraya se iba a convertir en la mano izquierda de Pepiño? Pues mira, sorpresas nos da la vida. Sí, señor. Bueno, y todo lo que representa al Estado enemigo, decía. Sí, señor. ABC contaba ayer en su web que PSOE y Podemos rechazan que el Congreso investigue los abusos sexuales a menores, algo que vienes comentando desde las seis. Luella Parsons explicaba, la izquierda solo quiere investigar los abusos a menores cometidos dentro de la Iglesia. El resto de los abusos a menores en el ámbito familiar, deportivo, escolar, no lo quiere investigar. Está claro que no le interesan las víctimas sino atacar a la Iglesia. As usual. Bueno, y finalmente Gulliver nos ha escrito unas aleluyas sobre el primer debate electoral en Castilla y León. La única alegría que nos ha dado ese debate será esta aleluya porque, qué cosa más triste. Es verdad, qué cosa más triste, María. Yo veo a Tudanca y estoy por dar limosna, o sea... Mayueco, Tudanca y Gea, la democracia renquea, Casado, Sánchez, Inés, nos la arreglan estos tres. Mayueco y Tudanca en vivo, Paco y Gea en putativo. De Ayusista acaso Peco se llamó Plasta a Mayueco. Tudanca algo balbucea, luego pinta y colorea. El que apueste por Tudanca fijo se queda sin blanca. ¿Alguien hay que en serio crea que va a ganar Paco y Gea? El ambiente se caldea si tras Mayueco habla y Gea. En el debate no vemos ni al de Vox ni al de Podemos. Por Podemos va un muchacho melenudo y con mostacho. Vox presenta un tal García. ¿Alguno lo conocía? Bueno, aquí querría decir que yo sí. Los García Gallardo son una familia de reputados abogados burgaleses desde que, bueno, desde que yo era muy niño. O sea, su abuelo Juan Manuel García Gallardo del Río fundó el bufete que hoy en el que hoy trabaja Nery y su hermana en los años 50. ¿Tú has visto alguna vez un debate en el que no participan los partidos que pueden ganar escaños? O sea, solo había dos y un señor que estaba ahí en ausencia o como dices o no sé dónde en el éter y luego ni Podemos ninguno de los tres partidos pequeños o cuatro mejor dicho que pueden ser decisivos ni Podemos ni Vox que es el tercer partido subiendo en todas las encuestas y dices que no tienen grupo parlamentario nadie nació teniendo grupo parlamentario pero los debates están para que la gente sepa quién te puede representar Pero evidentemente es que eso la norma está mal hecha Claro pero se puede remediar no es no es la constitución eso se cambia sobre la marcha Pues sí En fin Bueno Santi pues nada me voy que hoy tengo hoy tengo además a Maruenda que está desolado con el Papa Sí eh Sí Arrepentidos los quiere el señor Sí yo no sé de quién se va a arrepentir de quién pero me da que este año no pone la crucecita Home Plus es uno de los purificadores Federico de aire más demandado y más vendido de todo el mercado Si usted que nos escucha ahora mismo necesita uno o quizás renovar el que ya tiene porque han resultado imprescindibles para luchar ahora mismo contra el COVID escuche porque lo eligen mayoritariamente nuestros clientes por esa gran capacidad que tiene de purificación que alcanza los 150 metros cuadrados en lugares cerrados por ese doble sistema de limpieza del aire y también porque lo van a poder ustedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día ahora solo queda que les demos ese número de teléfono el 91 080 63 68 y de esta manera siga apoyando un proyecto que es de libertad también toda la información en yoquierouno.com Bueno y a ver los oyentes Bueno pues como está Maruenda y hoy escribo un artículo en La Razón Bueno y está Jano García con su nuevo libro el del rebaño y está el rebaño yo he visto el rebaño de la COI arreando para Yolanda yo estoy atónito o sea es que he visto lo de Jocomendi me quedé corto el Joco es ella y él es John o sea está totalmente entregado Bueno pues eso aprovechando que tenemos por aquí bueno la reforma laboral que el plazo se termina mañana por la tarde así que por ahí ya tenemos un tema tenemos como comentaba el tema de la iglesia la investigación de los casos de pederastia pero solo los que afectan a la iglesia los demás no además dice la iglesia no dice las las religiones las religiones no 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 o sea los protestantes el islam no esos no no el budismo Hare Krishna no esos no solo la iglesia católica y quien lo apoya la iglesia católica eso es y después seguro que entre nuestros oyentes hay más de uno de dos y de tres propietarios que se han sentido agraviados con esta cacicada con la ley de vivienda que bueno les va a coartar su libertad a la hora de poner el precio al alquiler de un apartamento y de invertir efectivamente dice ¿dónde voy a invertir? dice el chico yo a Portugal dice yo iba a invertir porque es que a Madrid por ejemplo esto le puede frenar espero que no pero le puede frenar lo bueno es que puede ser cada comunidad y cada ayuntamiento el que decida si aplica la ley o no de ahí que sea un poco limitada no, pero va a ser a cara de perro esto va a ser a cara de perro y por supuesto apoyando o sea los sirineos que son los de Ciudadanos pues apoyando al PSOE como un solo hombre mujer perro gato y mañana más en la reforma bueno mañana va a ser un espectáculo dice Edmundo Bal que no hay empleo si no se apoya a la reforma y presumían de que había subido el empleo gracias a la reforma tal cual está el mundo 648 919260 vamos a la tertulia es la mañana es radio Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente de Alcalá de Henares Gracias.